La agencia, como bien sabe, está trabajando en dos áreas muy específicas, el área de Ciencia, Tecnología y Economía del Conocimiento por un lado, y todo lo que es modernización del Estado por otro lado. En el área de Ciencia, Tecnología, Economía y Conocimiento hemos llevado adelante la convocatoria de los Proyectos Federales de Innovación 2022 con mucho éxito, ya que hemos logrado aprobar 10 proyectos por un total de 100 millones de pesos, de los cuales ya recibimos el 70% y estamos en proceso de desembolso a los distintos equipos de trabajo que se han conformado a lo largo y al mancho de la provincia. Por otro lado, hemos trabajado en otras convocatorias, como la convocatoria Equipar Ciencia, a través de nuestra gestión y de nuestras recomendaciones, logramos 4 millones de dólares en equipamiento para los equipos de trabajo, de investigación de toda la provincia, en las distintas instituciones del Sistema de Ciencia y Tecnología. Y en la convocatoria Construir Ciencia, en conjunto con CONAE, la Universidad Nacional de Río Negro, el CONICET, y sobre todo con la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde se va a construir, logramos aprobar un proyecto de un Museo Interactivo de Tecnología, Ambiente y Sociedad que se va a licitar, esperamos, en las próximas semanas y empezar a construir el año próximo en los predios del Centro Atómico Bariloche. También hemos trabajado en algunos proyectos muy puntuales, como un sistema de alerta temprana de heladas, que recién vamos a iniciar a comienzos del año próximo, como un estudio piloto para poder predecir heladas con mayor certeza, junto con Altec, INVAP y el Servicio Meteorológico Nacional. Y hemos contribuido a la conformación del proyecto de la cadena de valor integral del cannabis, que se está llevando adelante entre Bariloche, Valle Medio, Alto Valle y la zona de Vierna, con el laboratorio Profarse como última parte de este proceso. También hemos trabajado en lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos. A través de nuestro plan de oficios digitales hemos trabajado muy estrechamente con los municipios, 13 municipios hasta la fecha, con una inversión de más de 10 millones de pesos, en cursos que tienen que ver con la transformación digital. Red de fibra óptica, antenistas, torreístas, comercio digital, marketing digital. Todos estos cursos los hemos hecho en colaboración con los municipios y en función de las necesidades propias del sector productivo alrededor de ese municipio. También hemos hecho una capacitación sobre micocultura patagónica con fondo del CFI, donde capacitamos en lo que es la producción de hongos comestibles y también en su elaboración para la gastronomía final, ¿no es cierto? En lo que respecta al área de modernización del Estado, seguimos trabajando fuertemente con lo que tiene que ver con la implementación de la gestión documental electrónica en todos los organismos del Estado. Hemos avanzado mucho este año en distintos ministerios, en la capacitación, hemos capacitado más de 800 agentes públicos a través del IPAP en la gestión de los distintos módulos del sistema de gestión documental electrónica. Y también hemos hecho lo mismo con lo que tiene que ver con la firma digital, que va de la mano con el sistema de gestión documental electrónica, capacitando y otorgando certificados de firma digital a los funcionarios públicos principalmente. También en el área de modernización hemos estado desarrollando un proyecto para un sistema integral del registro de la propiedad inmueble a través de un préstamo BID que estamos gestionando y que pronto saldrá licitación para proveerle al registro de un sistema integral de gestión y de manejo. Y por último, en el tema de lo que es infraestructura tecnológica, que es un tema también muy importante, hemos terminado la licitación de un troncal de fibra óptica y se ha adjudicado, y la provincia va a llevar adelante entonces con un préstamo del BID, esta obra de infraestructura muy importante para todo lo que es Valle Medio y Alto Valle. Este troncal de fibra óptica va a ir desde Choel, Choel, donde se va a juntar con la red de fibra óptica federal, hasta General Roca en una primera etapa, 210 kilómetros, atravesando 10 ciudades, que van a tener una mejor cobertura, obviamente todo lo que tiene que ver con conectividad, internet, voz, datos, imagen, y posteriormente cuatro ciudades más en un futuro más próximo, digamos. Y esperamos el año que viene poder licitar la segunda etapa, que va desde General Roca hasta Valle del Medio, conectándonos entonces con la otra extremo de la red de fibra óptica federal allí mismo, con lo cual generaríamos una redundancia en la conectividad en toda la provincia, que asegurará sin duda la conectividad y la disponibilidad de este servicio tan esencial. ¡Gracias!